Saludos desde Talcahuano, nos encontramos en el Huáscar con Julio Carvajal, comandante. ¿Cómo estás Julio? Hola, gusto saludarte. Bienvenidos acá a la Reliquia Histórica Huáscar, aposentada en la base naval Talcahuano, en la bahía de Talcahuano. Nos encontramos disfrutando estas aventuras a bordo de este museo. Así es. Bueno, ¿qué es lo que podemos encontrar en el Huáscar mientras mostramos esta salita? Bueno, no solamente historia, terminología náutica, sino que un lugar de veneración a nuestros héroes con varias aventuras desde su inicio, con museología a través de cuadros, con invenciones de la época. Una aventura completa que va a ser un panorama sumamente entretenido. Así es. Bueno, aquí, esto es bien particular, ¿es un oratorio en el Huáscar? Sí, estamos justo en un sector donde antiguamente era usado como carbonera y donde se erigió un oratorio autorizado por el Arzobispado de Concepción en su momento, donde obviamente se pueden incluso hasta realizar misas y se mantienen en honor a la Patrona y Generala de las Fuerzas Armadas de Perú, la Virgen de la Merced y también la Virgen del Caño. Julio, las personas que nos están viendo, ¿cómo pueden visitar el Huáscar? Pueden visitar, lo que tienen que hacer es efectuar la reserva de una hora a través de la página www.huáscar.cl Allí se anotan a través de esa misma página con una reserva en los horarios que aparecen ahí y muy importante verificar lo que son las informaciones. Al ser un museo flotante en mar abierto, puede estar condicionada la visita de acuerdo a las condiciones meteorológicas. Gracias, Julio.